Tus padres me dijeron que yo no era pa' ti Que como me he visto y de lo que se dice de mí Solo te digo que conmigo serás feliz Por eso ahora Hoy te voy a robar Dile a tu padre que soy tu flighter Aunque no quieras, ni vuelvo a llamarte Retira la mental, pero estamos aparte Te voy a llevar a estar en todos los moles pa' que hables Aunque no quieras, ni vuelvo a sacarte De la pobreza, nunca me cueste más que antes Y tu mamá Que tanto habla de mí si no sabe na' Y si supiera, andaría mucho más a su taz La ropa no hace mi persona pa' empezar Así que ojalá voy a cuidar Y soy un mandolero que creció Debajo de un margen, todos saben lo que doy Pensando en el mañana y en el hoy Voy a comprarte una mansión porque pa' atrás no se va Necesita el futuro pensando en ganar Y si es con su hija, mejor me vas Ella es mi debilidad Hoy te voy a robar Dile a tu padre que soy tu flighter Aunque no quieras, ni vuelvo a llamarte Retira la mental, pero estamos aparte Te voy a llevar a negatar en todos los moles pa' que hables Aunque no quieras, ni vuelvo a sacarte De la población nunca me cueste más que antes La voy a llevar a todos los lugares que usted me diga Solo me pide que no la deje sola La han visto a su vartita con la mía Que ella quiere solo vacilar No le vengan a esta dama con un cuento Por eso es que siempre me busca Ella es que sabe que soy el hombre más puesto En la semana me acompaña A todos los estudios para grabar El viernes por la tarde nos arrancamos Pa'l cine, pa'l que ya vamos a gastar Y yo, no sabes cuánto pienso en ti Toda la noche que lo hicimos Parecía el paraíso, mami Y desde esa vez Que te toqué y te probé Toda siendo prohibida Sigamos viendo en la escondida Hoy te voy a robar Tira tu piel que soy tu blighter Aunque no quieras ni pues voy a amarte Tira la mente pero estamos aparte Te voy a llevar A gastar en todos los moles pa' que hablen Aunque no quieran voy a sacarte De la población aunque me cueste más que antes Ferrari, mami, pa' la baby Basti, corvala Díselo, Vista el Lago Puto Music, en la casa La Familia La Familia La Familia La Familia La Familia Gracias por ver el video.